Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Camo flow, rastafari, que perfecto ese body Mami, te estás bien salvaje y yo que estoy de safari Dije y no le bajes, ponganla de fe, we're right Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callados sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Ya estoy La gente ya se dio cuenta que montaron POR LO DAWO, POR LO DAWO, POR LO DAWO, TOR LO DAWO Jorlis, me like FATAWO, FATAWO I'm gonna tell you say I love you, you know day for me YANG DAWO, oh YANG DAWO No ME la唐 T**KAT kam, no 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 wo o Peek gon' give me la pa Peek gon' give me la pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!